Realizando la prueba de lo que tiene que ver con las luces en estas dos primeras cuadras de lo que es la semi-petonalización de San Martín Norte. Sí, muy conformes porque la obra comienza a terminarse, esta es la prueba de iluminación, pero lo más importante es que los vecinos que ya disfrutan de este nuevo paseo, que es una nueva postal de la ciudad, nos dicen que les gusta, que están contentos en que Santa Fe tenga este nuevo paisaje en esta zona comercial de la ciudad. Nos interesa mucho apoyar el comercio porque el comercio es el principal generador de empleo en Santa Fe y de actividad económica y nuestro centro histórico de comercio se amplía con esta nueva cara más moderna, más contemporánea y va a ser seguramente un motivo de visita de gente que venga a la ciudad, esto también es un generador de empleo y bueno, el turismo de compras en Santa Fe ha sido siempre una tradición que queremos aumentar. Pero hay que destacar también que esta es una obra de esfuerzo compartido, que un grupo de comerciantes hace ya muchos años que viene batallando para que esta obra se realice, que hoy ya comenzamos a concretar, que también una buena parte es financiada por contribución de mejoras, quiere decir que los frentistas son quienes han hecho este esfuerzo, que ha mejorado también su propiedad, así que es un ahorro inteligente y el gobierno de la ciudad también ha hecho su parte. Ojalá podamos terminarla lo antes posible, sabemos que convivir con las obras para los propios comerciantes es un esfuerzo también adicional. ¿Te preocupa con alguna fecha de finalización de obras? No queremos dar fechas porque no queremos generar expectativas que no cumplamos, porque depende de algunas cosas que no controlamos como el tiempo, ustedes saben que los días de lluvia, los días muy húmedos, en esta etapa sobre todo de finalización de la obra, bueno, hay que contarlos. Así que esperamos a la brevedad posible, es una cuestión de semanas, estamos seguros de que ya vamos a encarar la época de compras de fin de año con esta peatonal nueva y estamos conversando también con los comerciantes cuál va a ser la modalidad, porque, bueno, podemos, por la decisión que se tomó en su momento, que sea peatonal todo el tiempo, que sea peatonal en algunas horas, que sea semi-peatonal, lo vamos a ir conversando. Por lo pronto vamos a aprovechar estas dos primeras cuadras para hacer una prueba con peatonal las 24 horas del día. Pero bueno, queremos escuchar también la opinión de los comerciantes. Perfecto, está perfecto. Mejor imposible, estamos muy agradecidos a la Intendencia, a los propietarios también, porque, como dijo el Intendente, es una obra compartida, pero estamos muy conformes y tenemos que tratar de cuidarla. Para Santa Fe es una gran novedad, esto es nuevo, está muy bueno, y bueno, tenemos que seguir adelante, esperando que ya culmine pronto la obra.